Música ¿Qué tal? Yo soy Eduardo, vocalista de Big Trauma Esto es Moshpeed, conoce más a tus músicos Música Pues bueno, ahorita tenemos lo primero que es acabar nuestro primer disco Terminar, bueno, hacer nuestro video para promocionar ese disco Tal cual ahorita giras no tenemos porque si estamos enfocados totalmente en tiempo, dinero y esfuerzo En sacar nuestro material Estamos abiertos a posibilidades con cualquier banda, con cualquier promotor que nos quieran invitar Claro que, pues vemos la forma de acomodar todo y pues ver, irnos Ahorita lo único, pues sí, token que tenemos es con Mulu Pax El 3 de noviembre en Iscali Es lo más próximo que tenemos Y pues sí, no queremos agarrar tanto evento Por lo mismo, queremos enfocarnos a lo que es el disco y el video Pues yo la veo, no sé, en un Noctfest, en un Forcefest Me encantaría en cualquiera de esos festivales que ya nos vean Que ya, pero yo ya nos veo ahí plantados Obvio, también A base de todo este esfuerzo Que tenemos que hacer en 5 años Pues yo creo que sí nos va a llevar a un festival ya muy bueno Espero, no sé, en los 5 años también llegará el baquel Sería genial, pero Si empezamos primero con lo de aquí, lo local Perfecto Obvio, no sé Bueno, a mí me gustaría muchísimo Si empezamos con algo nacional, sería el Hell and Hell, vamos a decir O el Noctfest Pero si me voy a lo bueno, un baquel, ¿no? Obvio, sí, me encantaría que subiéramos en un baquel Sería como que la aspiración más grande para Pues para mí llegar a esos extremos A eso Obvio, me hubiera encantado Con, no sé Pantera Pero bueno No sé, ahorita Algo más creíble Que nos podría ayudar mucho Pues no sé, sería también algo como Slip, nos vamos a algo real, ¿no? A nuestro género Un Slip, ¿no? Un Korn Porque A mí me encantaría, no sé Que nos, tocar con Slip Pero bueno Los géneros sí Están muy lejos Pero sí, algo real ahorita Sería un Slip Algo más Real Pues totalmente Apoyarnos entre las bandas Porque yo he visto que Nos ha tocado Que no muchas bandas nos apoyamos Al contrario Nos metemos el pie No, no, no Yo no quiero que subas, ¿no? Yo siento que le falta mucho eso Que entre nosotros como bandas Nos apoyemos Y que haya muchos más promotores Que en verdad Este, quieran trabajar con nosotros Sin cobrar Sin boletaje O sea Que ya sea un apoyo para nosotros Como bandas Para que también uno tenga Esos ánimos de decir Con todo gusto voy y toco tus eventos Porque hemos tenido muchos problemas Con eso de los pagos Del dinero Y pues creo que Ya no estamos como para Seguir invirtiendo de más Y de por sí Invertimos mucho En todo el trabajo Que damos Y pues no sé También Que hubiera oportunidades En otras Emisoras de radio Como Reactor Que en verdad Tuvieran esos espacios Para poder jalar El talento nacional Lo nuevo No lo Lo típico Sino jalar algo ya Pues como nosotros O todas las bandas Que vamos ahorita En esta En esta oleada Yo siento que sí le falta Mucho apoyo a la escena En cuestión de promotores Y Muchas 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 cosas Yo siento es lo que Lo que en verdad Le falta todo esto En primera Serían los Lethal Creation Banda excelente Músicos muy buenos De excelencia a todos A mí pues en sí No me he metido mucho A lo que es su música Pero hemos tenido oportunidad De tocar con ellos Y los he visto He visto como Plasman su energía Todo su poderío Y bueno es una banda Que me agrada mucho Este otra Que podría ser bueno Bueno Tulcas A mí También una vez tocamos En El Gato Calavera con ellos Ya ese trash Bolor de mata Me gustó mucho A mí en particular Sí me gustaron bastante También bueno Pues por qué no Del barrio Es una banda que ahorita A mí Sí me gusta La verdad Para qué digo que no O sea no soy tan Tan fan Pero pues sí me gusta No puedo decir que no Que otra banda Que otra banda Podría ser Larva Que yo era muy Bueno yo no los había Conocido tanto Y mi chica pone Mucha música de ellos Y últimamente Los he escuchado Y la verdad Se me han hecho Nunca había conocido Tanto su trabajo Como ahora Y pues la verdad Se me han gustado Podría ser también Larva Bueno Subió Que recuerdo Que aquí vamos a tocar Los Mulu Packs A mí lo personal Me gustan bastante Tocan muy bien Sí 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 Mulu Packs Podría ser como que No los he podido Ver nunca en vivo Nunca Pero sí he escuchado Tengo batería de ellos Y la verdad Sí me llama mucha atención Y ahora que vamos a tocar con ellos Pues me da más ese morbo De verlos En vivo Pues En primera yo creo que El orgullo que te da Cuando Sales a tocar Y la gente Poca, mucha Lo que sea Se desviven contigo Apenas nos pasó En el K-Fest Un chavo Que se acercó a nosotros Hola ¿Cómo están? Ah Dos, tres toquines Anteriores Ya lo hemos visto En el Gato Calavera Nos sigue Pues bueno Es un orgullo que Aunque sea muy poca gente Una persona Dos, lo que sea Te están siguiendo Y les estás gustando Y están valorando Todo tu esfuerzo Todo tu trabajo Que estás invirtiendo En esto Yo creo que es el mayor orgullo Que yo puedo sentir Que la gente En verdad le guste Y no nada más Sea como por el El hecho de Ah Se escucharon bien No Que les llame la atención De Quiero saber Qué dicen las letras Quiero saber Casi casi Qué notas Todo Y este chavo Pues fue algo Que me dio mucho orgullo La verdad Porque Ya digo Uno, dos Muy pocos Los que sean Pero Es cuando dices Mi esfuerzo Y mi trabajo Está valiendo la pena Yo creo que es eso Bueno yo creo que Como podría ser La más digerible Y poderosa Mente suicida Yo creo que Esta sería como que La Y con Bueno La letra también Está como que Mucha gente se puede identificar También con esa letra Y yo creo que Será como para que entren A conocer a Big Trauma Mente suicida Y ya Después que saquemos lo nuevo Ya podremos recomendar lo nuevo Pues los puedes contactar en lo que es Facebook En la página de Big Trauma Así tal cual Y en Instagram Big Trauma Es lo que ahorita nada más Pues si Son las redes sociales que tenemos Y hasta que tengamos el disco Subiremos Todo lo demás Bueno Yo vio el YouTube Después de encontrar Los videos Que hemos subido De los toquines O nuestro video Que tenemos Que es el de Vélez Sacando pruebas Ahí Pues eso Los puedes encontrar Muchas gracias A la gente de Mosh Fit Por habernos visto En esta entrevista Y esperemos Que sigan escuchando Este más Este material Que es Big Trauma Y recuerden Todo lo underground Solo es Mosh Fit ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!